Entonces, espectáculo Carmen, Carmen Barbieri. Qué lindo es estar en este programa, ¿eh? Mercedes, recuerdo tanto, tanto tu familia. Y gracias a tu marido, mi papá fue una estrella. Tu papá, en las famosas comedias de los años 50 y pico, maravillosas. Juanca Lolita Torres, Amelita Vargas. Y tu marido era el director. Sí, tu papá inolvidable. Gracias a Enrique Carreras, mi papá fue una estrella del cine argentino. Ay, mi amor. En esa época, gracias. Qué lindo está. Este programa me da la posibilidad de volver a encontrarme. Nos encontramos, porque, bueno, la vida, hacemos trabajos distintos. Y en este programa me encuentro con tanta gente, querida. Te amo, Mercedes, sabes que... Igualmente, el cariño es recíproco, querida amiga. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a lo nuestro. Perdón, gracias, Guido, por dejarme decir unas palabras. Por favor, Carmen, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, a ver, ¿qué actor protagoniza junto a Ryan Goldslin la comedia llamada Dos Tipos Peligrosos? Cine, estamos hablando de película. Dos Tipos Peligrosos. Las opciones son... A, Silvestre Stallone. B, Jason Stattain. C, Vin Diesel. D, Russell Crowe. Repito las opciones. A ver, son dos tipos peligrosos de la película. Disculpe, ¿puedes repetir el enunciado completo? El enunciado todo completo. Todo de nuevo. ¿Qué actor protagoniza junto a Ryan Goldslin la comedia llamada Dos Tipos Peligrosos? Las opciones son dos tipos peligrosos de la película. A, Silvestre Stallone. B, Jason Stattain. C, Vin Diesel. D, Russell Crowe. Dos tipos peligrosos. ¿Y quién acompaña a Ryan Goldslin en esta película? Las opciones, por favor. Por supuesto. A, Silvestre Stallone. B, Jason Stattain. C, Vin Diesel. D, Russell Crowe. ¿Los tienen? Sí, sí. ¿Sí, Gerardo? Sí, Yusmira. Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Distinto. Yusmira dice la B, Jason Stattain. Y Gerardo dice la D, Russell Crowe. ¡Hay una correctísima! ¡Ay, una correctísima! Dijo, será Yusmira. Entonces, para chicar la diferencia por el millón de pesos, ¿será Gerardo esta noche? Dos millones de pesos. ¿La correcta? Y la correcta es la D, Russell Crowe. ¡Gerardo, Gerardo! Muy bien. Por los dos millones de pesos, no pasaron siete horas que ganó su primer millón de pesos y ahora está precipitando esta final, Yusmira puede. El aliento.